Todos soñamos con llegar alto, sentir seguridad y confianza, construir un futuro sólido que nos brinde tranquilidad, porque sabemos lo que buscas. ¿Tienes un terreno, lote o finca? ¿Y tu sueño es construir tu casa propia? Somos Inmobiliaria y Constructora NG. Vamos creciendo y reinventando en cada proyecto. Lo diseñamos para ti, con los detalles que necesitas para vivir, como tú deseas. Nuestra gran experiencia, profesionalismo, capital humano y seriedad nos han llevado muy alto, convirtiendo nuestros proyectos en obras de calidad. Ayudamos a cumplir metas. Sabemos lo que quieren nuestros clientes, con diferentes modelos de casas y planes de financiación que se ajustan a tu presupuesto. Somos Inmobiliaria y Constructora NG. Siempre a tu lado.